¿Qué mensaje nos tiene nuestros ángeles? ¿Qué mensaje nos tiene nuestros ángeles? ¿Mensaje para las almas de las gemelas? ¿Cómo está la conexión? ¿Cómo está la conexión entre los dos? ¿Qué viene para los dos? Bueno, ahí está, conexión para los dos. Bueno, aquí veo, la conexión está en balance, la conexión está hacia un rumbo mucho mejor, la conexión está sin pelear, la conexión, tu energía está, digamos, anivelada. La energía de la divina, la vibración, sus pensamientos, lo que está, está en el momento correcto. Es como si ya se fueran a ver, es como es el momento de decretar, de manifestar. Aquí siento, siento que alguien en esta conexión es como van a dar el paso, ambos sienten la alegría, el entusiasmo, es como estoy listo para comunicarme, estoy lista para comunicarme. Si el universo lo pone ante ti, bueno, pues lo tomo y lo llevo. Aquí veo que van a estar viendo como, bueno, es como la película del gato, del gato con voz, es como alguien aquí regresa, alguien aquí regresa con decisión, alguien regresa a luchar por la conexión. Alguien regresa a luchar por ese amor, alguien retorna para tener ese equilibrio, para tener como, como esa comunicación, como divina femenina, la estás esperando. Te veo bonita, glamurosa, te veo espectacular, te veo con el corazón bonito. Divino masculino, te veo con el corazón brillante, te veo con la paz y la tranquilidad. Te veo que ya no estás luchando, te veo que vas a tener como esa sabiduría, vas a estar como lo que yo te estaba diciendo, te lo vuelven a repetir. Están listos para formalizar, están listos para verse aquí tu intuición, tus sueños, tus meditaciones, las señales. Te están diciendo, da el paso, da el paso al compromiso, da el paso a la comunicación. Divina y divina y divino es como están en el momento indicado de Dios para construir, para elevarse, para tener la familia más bonita, para volver a sonreír, para volver a contemplar, no sé, puede ser una chimenea que te guste, puede ser contemplar tus animalitos. Siento que esta parejita, ya están como, viene nuestra unión, ya tuvimos la comunicación, seguimos, vamos avanzando y ahora sí viene como el compromiso de ahora sí estar juntos, formar una familia, tener una casa donde vivan los dos juntos, llevarse a sus mascotas. Siento aquí una elevación de estos dos, pueden ser llamas gemelas donde tienen tanta sabiduría, tantos dones mágicos. Es como si ambos fueran la bruja y el brujo, la hechicera y el hechicero, ambos fueran como Román y Julieta, ambos sean como, somos uno. Ajá, tu mitad, tu mitad de tu corazón, la mitad de tu alma, de tu otra alma. Es como eres mi gato, eres mi gatito, eres como mi diosa, mi dioso, eres como el amor de mi vida y yo soy el amor de tu vida. Es como ya están a la par de un corazón que ya está pegadito, como si lo hubieran recortado y ya están unidas las piezas. Es como esta unión ya se va a dar, este compromiso, que den un paso, posiblemente se vayan de vacaciones, vayan a visitar, no sé, unos castillos o van a estar viendo castillos. Esa va a ser la señal de que ya están ahí el uno para el otro. Y espero que así sea, posiblemente estén viendo 11, 11, 11, 2, 2, vean como el número 10, de que ya es como pasas de proyectos a todo eso. Veo que les llega abundancia, les llega prosperidad. Aquí alguien tiene comunicación o su tótem, es un logo. Aquí veo comunicación, tal vez aquí hay divinas que tienen gatos, aquí siento que a alguien le gusta como las rosas, siento que alguien tiene muchas hadas mágicas o las ha visto. Siento aquí una elevación súper bonita que están ayudando al planeta y espero que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito. Lo que yo te estaba diciendo, aquí está unión entre las almas, llamas gemelas, el festejo. Van a tener la creatividad, la unión, la conversación. Divina femenina, vas a volver a sonreír. Divino masculino, te veo enamorado, te veo entusiasta, te veo... Yo, bueno, aquí siento un divino que tiene hoyuelos, siento una divina que tiene una sonrisa muy bonita. Y de verdad, de todo corazón, deseo que la unión entre ustedes se ve, se manifieste en aquella hora. Esa sonrisa y esos ojos y ese corazón vuelvan a brillar y su alma regoce de... ¡Wow! Estoy tan contento, tan contenta de felicidad. Que así sea.